Y aquí les traigo un video donde les voy a hablar de algo que quizá no le he anunciado antes. Bueno, a raíz de que he comentado algunas noticias relacionadas con el mundo motor, como por ejemplo, yo ya he comentado recientemente de las últimas novedades del Salón del Automóvil de Ginebra de este año. Y bueno, le he contado también diversas. En ocasiones anteriores le he contado otras noticias relacionadas con el mundo motor. Y bueno, eso quería decirles que también voy a anunciar noticias del mundo motor a partir de estos momentos. Y bueno, eso es lo que quería decirles porque desde ahora no solamente me dedicaré a la Fórmula 1 y al automovilismo mundial, sino que también me dedicaré al mundo motor. Y bueno, eso es lo que quería anunciarles. Y espero que encuentre muchas noticias más interesantes del mundo motor en los próximos meses y días. Y con esto me despido. Nos vemos en otro video. Adiós, camifuera, chao.